Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital, nos encontramos en Romas del Diamante en una bonita actividad realizada por parte de elementos policiales, pero este día me acompaña el inspector Fabricio Burnes Fabricio, ¿en qué consiste esta actividad? Bien, tengan todos muy buenos días, la verdad que en primer lugar muchas gracias por la oportunidad nosotros los oficiales del Centro de Capacitación para Oficiales de Policía de la Dirección de Educación Policial tuvimos a bien hoy a través de un proyecto de vinculación poder presentarnos aquí a esta escuela con el objetivo de compartir el hecho de que nosotros como Policía Nacional tenemos una misión institucional pero también como seres humanos tenemos esa responsabilidad de velar por los niños que sabemos que son el futuro de este país y hoy en día nos hemos reunido aquí para compartir un poco Inspector, ¿qué es lo que ustedes van a compartir con los niños o más bien qué es lo que están compartiendo ya? Ok, lo más importante que nosotros es el hecho de poder compartir, que el niño vaya viendo un amigo en el policía de igual forma a través de diferentes gestiones y de recursos propios de nosotros hemos logrado pues traerles a ellos un pequeño convivio, alegrarles un poco el día, que salgan de la rutina y que de igual forma con algo muy simbólico pero que lo hacemos de todo corazón que a través de gestiones hemos coordinado algunas mochilas, algunos kits escolares, algunos uniformes de igual forma hemos tomado a bien reconocer la excelencia académica el cual pues también hemos coordinado unos presentes para los niños para poderles incentivar desde pequeño en ser siempre, en buscar esa excelencia que debemos de tener como alumnos, como hijos, en todo lo que hagamos en nuestras vidas Muchas gracias al inspector por esta información Nosotros compañeros retornamos hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital